Feliz Navidad a la sociedad dominicana y a toda la humanidad, que Dios se lleve el COVID y que el año 2021 podamos todos respirar y disfrutar de lo de siempre. ¿Tú sabes por qué yo tengo esta corbata negra? ¿Por qué? Porque yo estoy enterrando al COVID en esta Navidad. En enero, adiós COVID. Y yo estoy resucitando la salud con este rojo para el año 2021. Estamos combinados. A pesar de los chelitos que ha dado el gobierno en estos tiempos con los bonos y el doble sueldo y todo lo que implica, se mantienen lentas las actividades económicas en el sector de Villa Consuelo. Edwin de la Cruz con la historia. Muchas gracias. Para esta fecha el salario de Navidad ya ha sido entregado tanto por el gobierno como por los empresarios privados. Esta zona donde estamos es Villa Consuelo, una zona donde se encuentra de todo, de todo, desde un alfiler hasta los muebles para una casa. Aquí vamos a constatar qué dicen los vendedores y qué dicen los compradores de cómo están los precios y cómo están las ventas. La zona comercial de Villa Consuelo en el Distrito Nacional tiene la característica de proveer una gran cantidad de bienes y servicios, además de alimentos y vestuarios, tales como para el hogar, la construcción, entre otros. Pero a pesar de que ya corre el doble sueldo, los comerciantes afirman que hay poco movimiento en sus ventas. Se está vendiendo, porque no es que no se está vendiendo, se está vendiendo, pero no como el año anterior, se veía más el movimiento, las cosas. Como siempre, usted sabe que el dominicano, por más que sea, no deja de ponerse su pinta para diciembre, y siempre sacan de donde no hay para ello verse bien, lucir bien, gozar su Navidad. Se ha sentido los efectos de la pandemia, pero al gobierno darle el doble sueldo, más a dar todos los incentivos que ha estado dando, la economía está fluyendo. Las personas están en las ropas y cosas así, pero a lo primero todo va bien y como quiera, compran sus trates, tú sabes, para hacer su cena navideña, sus copas y cosas así, cosas para el pelo. Bueno, la venta ha estado término medio, últimamente no ha estado como años anteriores. No ha habido nada realmente, por lo menos en estos días no se ha habido, muy poca cosa se ha habido. Para los diferentes bienes ofertados hay igual cantidad de clientes, algunos de los cuales creen que los precios son aceptables, mientras que otros se quejan por el alto costo. Los hierros también se han disparado, aquí se ha mantenido más o menos el precio. Bueno, están variados, accesibles, estamos recogiendo esta zona a ver qué encontramos, están ahí. Por lo menos desde el 15 para acá la gente está trabajando y se está fabricando. Villaconsuelo, que es una de las zonas más activas económicamente hablando, ha manifestado que las ventas están reducidas de manera significativa, se lo achacan a la pandemia. Otros han dicho que ha mejorado poquito, pero que el tema económico y el circulante, producto del doble sueldo, no se ha sentido tanto. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El Instituto de Estabilización de Precios Inéspre venderá productos alimenticios a bajo costo en 40 destacamentos ubicados en municipios cabecera del país, a través de las bodegas móviles para que los miembros de la Policía Nacional puedan rendir sus salarios. Iván Hernández Guzmán, director del Inéspre, destacó la labor que realizan los miembros de la Policía Nacional y expresó su satisfacción de poder servirles. Para mí es una gran satisfacción poder servir a los miembros de la uniformada de la Policía Nacional porque son personas que están 24 horas en las calles sirviéndonos a nosotros como ciudadanos dominicanos y todo lo que contribuya en mejorar la calidad de vida de esas personas y poderles llevar un mejor sustento, tendremos, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, que hacerlo. Para lograr este objetivo, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, el director general de la Policía Nacional, Eduard Ramón Sánchez González, y el director ejecutivo del Inéspre, Iván Hernández Guzmán, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional. La crisis económica provocada por el coronavirus y la carestía de algunos productos de la canasta familiar ha roto la tradición de la cena de Nochebuena en algunas familias dominicanas. Rosario Escalante tiene la historia. Al igual que cientos de familias dominicanas, los hermanos Peña no tendrán en su mesa este 24 de diciembre los típicos platos con los que tradicionalmente han celebrado durante años la Nochebuena. Y es que la crisis generada por el COVID-19 ha venido a romper con la tradición que todos los años reunía en la misma mesa a Camilo Nelson y Lourdes Peña, quienes nunca se casaron y permanecen viviendo en la casa que fue de sus padres, en el sector María Auxiliadora en el Distrito Nacional. A la docena de tamales, 1.500 me pidieron. Entonces, si vamos a hacer alguna cenita, hay unos 2.000 pesos a salir. ¿No más, Camilo? ¿O más? No, pero una cenita chiquita, no es. ¿Eh? Hay unos 2.000 pesos, poco. A la crisis generada por el coronavirus se suma el incremento que han experimentado los productos de primera necesidad, así como el gas licuado de petróleo, lo que dificulta aún más que estos hermanos, que solo dependen de la pensión de 8.000 pesos que uno de ellos de venga, puedan tener una verdadera Nochebuena. No, que como está la cosa de cara, apenas tenemos para comer todos los días, como dice él. Y entonces, lo dejamos para comprar algo todos los días, lo que tenemos. Como usted se haga de caro, ¿qué es que lo pagamos nosotros los felices? Los impuestos, al gobierno, todos nosotros los chiquitos, que nos estamos cayendo a pedazos del hambre. ¿Eh? Un gádico, un galón de gádico, 120 pesos. A pesar de ser personas de escasos recursos, no fueron incluidos en los más de un millón de beneficiados, con el bono navideño de 1.500 pesos que otorgó el gobierno a familias pobres. Estos tres hermanos representan apenas una pequeña porción de los dominicanos que este año no podrán preparar su cena de Nochebuena. Gracias, Rosalba Escalante. El éxodo de pasajeros hacia las provincias del este, con motivo de Nochebuena y Navidad, comienzan a sentirse en las paradas de autobuses que viajan hacia esa región del país. El respeto al protocolo de las autoridades sanitarias para contrarrestar el incremento del COVID-19 sigue siendo un grave problema en las terminales de buses. Nuestro compañero Moisés González completa esta historia. Ahora vine a traer a mi niño para que se reúna con su familia. Es mayor el deseo de estar con sus seres queridos en Nochebuena y Navidad que el temor a contagiarse del COVID-19. Sin embargo, los ciudadanos se quejan de que hay poca vigilancia de salud pública en las paradas de autobuses, donde en esta época del año las aglomeraciones de personas son mayores. Yo veo como que están muy, no sé, no están tomando la temperatura, no están usando el comunicante en las manos, pero se sabe que están un poquito flexibles. Las diferentes guaguas que me he montado van full. Por lo menos de aquí no, pero en las otras que me he montado van con demasiadas personas. No están tomando la medida como es. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el toque de queda y el toque de queda no lo están cumpliendo como tienen que cumplirlo y el coronavirus va subiendo cada día más. A medida que se acerca la Nochebuena y el fin de año, aumenta el flujo de pasajeros en las distintas paradas de autobuses para visitar a sus familias, desafiando la pandemia. El incremento de pasajeros lo hemos experimentado en la provincia de Higüey, o sea, de Higüey hacia Santo Domingo. Aquí estamos manejando el mismo flujo de pasajeros que hemos tenido días anteriores. Nosotros a la guagua de 34 pasajeros le montamos 21, a la de 50 le montamos 30, 32, a la de 63 le montamos 38 y a la de 60 le montamos 37. En las paradas de autobuses su personal se empeña en evitar aglomeraciones para disminuir eventuales contagios de coronavirus. Gracias a Moisés González y ciertamente todo parece indicar que hay una merma de pasajeros respecto al año pasado como consecuencia del coronavirus que ha provocado una crisis económica y que ha dejado desempleado a muchos dominicanos. Por eso, en la zona sur, según los empresarios del autobús, ha bajado significativamente la cantidad de pasajeros hacia la zona sur. Vamos a ver una historia de Julissa Reyes. Los que a diario se ganan la vida y el sustento de sus familias, con lo que producen transportando pasajeros hacia Barahona, Elías Piña y otras provincias de la región sur, aseguran que hasta el momento no se han visto en las paradas los tradicionales viajeros de Nochebuena y Navidad. La cosa está incómoda. Dime tú, tú el que tiene cuatro y cinco muchachos, ¿no lo va a tirar todo por la calle? Algunos esperan que el flujo de pasajeros se reanime, aunque no tienen muchas esperanzas de que la cantidad alcance los niveles de años anteriores. Vamos a ver si mañana o pasado pueden salir parles pasajeritos, pero no creemos que salga mucha gente, porque ya este es un tiempo que estaba lleno de gente esto, y todo el agua va lleno, se llena, y todas se van vacías. Además, consideran que ante la obligación de abordar menos pasajeros, sus ganancias son menores, por lo que llaman a las autoridades a mirar el sector choferil con soluciones que les beneficien. Admiten que en ocasiones se rompen las medidas sanitarias anticoronavirus. La pandemia, hay dinero que no hay, la crisis que hay ahora mismo, esa pandemia tiene todo acabado, el transporte está acabado ahora mismo. ¿Distanciamiento? No, no, eso no existe. Eso no existe, aquí en la Duarte eso no existe. En esta nos jodimos nosotros. Otros manifiestan que la pandemia ha dejado secuelas agudas en la economía de la ciudadanía. Gracias, Yulisa Reyes. La represión financiera estará pronto de vuelta y podría ser mucho. A los inversores más conservadores advierte un informe preparado por los economistas de Ciri sobre sus perspectivas para el año próximo 2021. La represión financiera es la combinación de unos tipos de interés bajos y una inflación más alta que el precio del dinero. Esta combinación puede erosionar los ahorros de los inversores que decidan mantener su dinero en determinados activos de renta fija. Urgimos a los inversores con exceso de liquidez que pongan su dinero a trabajar o correrán el riesgo de perder poder adquisitivo, afirma el informe. El documento destaca que la represión financiera a tipos de interés artificialmente bajos combinados con una inflación más alta representa una amenaza para la cartera principal de los inversores. Concéntrese en activos que ofrezcan flujos de ingresos reales positivos y en la diversificación. Los niveles de deuda pública están llegando a cotas que en un contexto de tipos de interés algo más elevados serían insostenibles. China ha ganado la batalla económica en esta crisis. Mientras que en Europa millones de personas temen por su empleo, en China las fábricas no dan abasto ante los pedidos que llegan del exterior y se quejan de que no encuentran personal para cubrir toda la demanda. Lo grande del caso es que el coronavirus empezó por China. Entonces, mientras el mundo entero está de rodillas ante el COVID-19, entonces China está sacando beneficios pingües de la situación como que no es justo. Yo creo que China ahora debería hacer un sacrificio y debido a que, gracias a ellos, el mundo está en crisis económica y sanitaria y han muerto millones de personas por ese virus, debería de hacer un sacrificio económico y ayudar a todas las economías que tienen reservas internacionales de sobra. Incluso, si a China se le ocurriera sacar las reservas internacionales que tienen Estados Unidos, inmediatamente habría una crisis mundial. Entonces, China, que está ganando beneficios impresionantes por la crisis, debería de ayudar a todas las economías con recursos a financiar la reactivación económica. Y no de que préstamos blandos, sino regalarlos. Yo le agregaría un chin más. Que China reivindique a cada una de las familias que el COVID le ha matado a las familias, que le dé por lo menos 7 u 8 millones de dólares a cada familia del mundo, porque para eso tiene dinero y le sobre, como dice el mundo. Ellos fueron los que trajeron esta pandemia a la humanidad. Así es. Bueno, Indiana Ortega, por favor, en este recorrido internacional de las noticias económicas, no pase ni de juego por Inglaterra. El déficit fiscal comercial de Estados Unidos bajó 63.900 millones de dólares en septiembre. Y en agosto, el déficit había sido de 67.100 millones de dólares. Y la cifra oficial en septiembre estuvo de acuerdo con la expectativa de la mayoría de los analistas para un mes cuando habitualmente se incrementa el comercio de comidas a las fiestas de fin de año. En términos globales, el comercio se ha recuperado rápidamente del bajón registrado en marzo y abril, cuando la pandemia del COVID-19 llevó a cuarentenas, la suspensión de viajes y restricciones generalizadas en las actividades económicas. Y la producción industrial de Brasil creció 2.6% en septiembre frente al mes de agosto, en la que fue la quinta subida consecutiva y que permite el sector eliminar las pérdidas que acumuló durante los peores meses de la pandemia del coronavirus. La industria brasileña se recuperó de esta forma, de la caída del 27,1% que registró entre marzo y abril, cuando alcanzó su nivel más bajo de la historia debido a las medidas de distanciamiento adoptadas para contener los contagios del COVID-19. El FMI y el Banco Mundial pospusieron para el 2022 sus reuniones anuales que debían tener lugar en Marruecos el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. Estos organismos internacionales realizarán sus reuniones anuales de funcionarios de finanzas cada mes de octubre y cada tres años la conferencia se realiza en uno de los países miembros. Con los viajes restringidos debido a la pandemia del COVID-19, la reunión de 2020 fue realizada de manera virtual el mes pasado. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.